el enemigo con la victus cobarde sabe que yo también tengo la victus señor campero de arriba de la torre yo también tengo la victus me vengo acá pongo acá tiki como acá victus indolencia tiki ahora me busco un lugarcito donde tirarte desgraciado y vas a ver y acá estoy mira ya me puse el costo y telemétrica no está la torre no se renderiza la torre lo dejo que está bueno ahora te voy a dar un poco de tu propia medicina doble clic tiki tiki 672 metros te querés morir casi una mala palabra